¡Vamos! Esto será lo más duro del oficio, ¿no?, el abrisco. Y ya van quedando pocos del oficio, ¿no?, esto se termina. Sí, porque la gente nueva no entra por esto. Vamos a ver. Fuera, para acá. ¿Qué tal? Fuera. Fuera. Vamos. Fuera. 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 ¡Bajará! ¡Bajará! ¡Fuera! ¡Bajará! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Bajá! ¡Fuera! UBL ¡Fuera! ¡Bajá! ¡L какая! ¡Fuera! ¡Pajá! Los primeros días que entran serán los peores, ¿no? Hasta que se van haciendo otra vez. ¿Y ya es comido? No. ¿Ahora tenéis que comer? ¿Y luego echar el ratino de siesta? Sí, sí, sí. Hombre, mientras hacía las cuajas y eso... Yo no durmía nada más que por la noche, la luna que esté toquí. ¿Por qué antes sí dormía un ratino en la siesta? ¿Eh? ¿Por qué antes se dormía un ratino de siesta? No, coño, que se nota. Esa quería oír. ¿Y luego? ¡Opa, siesta! Hola. ¿Viler? 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 ¡Viler! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ella también Esto parece un anuncio de Resol de... Fíjate... ...la leche, luego para echarla al cuajo Ya está yendo así Margarita Que se está viendo la leche desde aquí A ver si os pudierais que se viera... Y luego si nos dejan lo ponemos en la tele Si no nos denuncian otra vez Bajo la leche ¿Está en la puerta Margarita? Sí... Yo acá lo subí a las 6... Hoy van a ser a las 7... Sí, es para ver si somos capaces de cogerlo ahí haciendo... Esta vez despistado con la hora nueva, ¿no? Claro, ahora con la... Esto ya se deja aquí así... Tiene que estar una horita y media... Echa en siesta... Y yo lo he visto hasta tapado, ¿no? ¿No le tapáis con una manta? Sí, ahora mismo... Ah, también... Para que fermente ahí la leche con el cuajo... Claro... ¿Y qué tiempo dura la fermentación? Hora y media durante unos cuartos... Está así... Ahora ya se deja... Así... ¿Tienes que enseñar alguno otro al oficio? Pues... No sé qué... Si nadie quiere aprender... No quiere aprender nadie... Esto ya... Que eso... Que no es sólo... Dar la comunión... Sino que da también queso... Y... Y la ermitaña... Eh... Que ya ha tenido bastante de qué, eh... Hombre... ¿Te habrás lavado las manos antes de hacer el queso? Tienes que hacer... Sí... El queso es... Que se das lavado las manos antes... ¿Qué, hombre? ¿O qué, no, hija? ¿No hay que hacer el queso? No hay que hacer el queso... No hay que hacer el queso. ¿Qué, tiendes? ¿Tienes que hacer el queso...? Tienes que hacer el queso... Tienes que hacer el queso... Ay, lléjalo... ¿Qué, tiendes? Es no puede hacer también en la feta, hay que hacer el queso... ¿Qué, tiendes? ¿Qué, tiendes? ¡Alli! ¿Qué, tiendes dicen? porque esto se acaba el oficio ellos se hacen solas y cómo es que se hacen solo las tortas porque en qué depende eso cuando el tiempo no no es para venderlo esto para a lo mejor va a ciudad real es que hay un pañetino que le gusta mucho que no ha visto nunca esta cosa y lo demás para la visita de la mujer tampoco ha visto esa fecha sube para ir mucho mira para que un poquín el ventre está más para allá todavía no está es que si no miráis para él no salís es que si no le va a salir la carrera si no y